Y tú diría que también estoy yo Que no se crea que el que está buscando soy yo Tú eres la que está detrás de mí Tú eres la que está buscando aquí Ponle claro esta situación Que no se crea que el que está buscando soy yo Tú eres la que está detrás de mí Tú eres la que está buscando aquí Háblale claro ya Dile que te vas a marchar Cuenta clara, cuenta salta No hay celos que valga No hay celos que valga Yo tampoco estoy seguro Si se le insiste a él yo también puedo caer En el truco Me encanta Y tú diría que también estoy yo Y que eres tú la que está llamándome Buscando juego y satisfacción Y yo acá enamorándome Y yo acá, cuéntale, sí, háblale la verdad Debes ser clara con él Con quien sale, dile que desde hace tiempo Hay otro hombre consumiendo tu cuerpo Y que todavía lo hace Y que te satisface Eso soy yo y aunque pase Lo que pase un sentimiento siempre nace Por eso te ordeno a que te quite los antifaces Sé sincera, verá Tú no ves que le hace daño A quien te quiere de veras Dile la situación No porque yo quiero es que esa es tu obligación Yo no quiero problema Yo sigo enfocado en lo mío Que serán los que tienen conmigo Lo menos que yo necesite buscarme un lío Dañándome la mente más Eres tú Solamente quien le puede confesar la verdad a él Y si no sabes lo que hay Que una nueva relación comienza entre tú y yo Ándale, right Ponle claro esta situación Que no se crea que el que está buscando soy yo Tú eres la que está detrás de mí Tú eres la que está buscando aquí Ponle claro esta situación Que no se crea que el que está buscando soy yo Tú eres la que está detrás de mí Tú eres la que está buscando aquí Nosotros somos los del momento Yo voy a entrar a mí Con quien es clave Que yo te gusto más que él No digas que no Tendrás que confesarle de nuestro amor Y yo no sé ni para qué tú estás con él Si yo soy mejor Y yo no sé ni para qué tú estás con él Poricua, Puerto Rico Bajo el comando Dañelo Torres Cuéntale y dile a él Que piensas en mí cuando te hacen el amor Que aquí tienes un macho que te lo hace bien y tita Que soy el dueño de tu cuerpo y de tu corazón Y cuando tú estás con él conmigo Y cuando tú estás con él conmigo Y cuando tú estás con él Que también estoy yo Y que eres tú la que está llamándome Buscando juego y satisfacción Y yo caí enamorándome Y yo caí enamorándome CC por Antarctica Films Argentina